Un usuario de YouTube me pidió que hablara del Guitar Hero Carabiner y yo me saqué de onda porque nunca había escuchado de esa entrega, así que decidí investigar y descubro que en realidad es una consola portátil que salió en el 2008. Es una pequeña guitarra con controles para poder jugar pero dentro de una pantalla pequeña que tiene la guitarra. Esta consola cuenta con 10 canciones sacadas del primero y segundo juego. Tiene 3 tipos de dificultad y su tamaño es bastante bueno pues solo equivale el 25% de una guitarra original. Ahora decidí buscar precios porque según lo investigado es un producto bastante económico. En Mercado Libre como en Amazon no encontré a alguien que lo vendiera así que decidí buscar en Ebay y para mi sorpresa encontré varias publicaciones que lo venden entre los 200 y 350 pesos mexicanos, un precio accesible. Así que si algo de lo que te dije te interesó lo puedes buscar, no es caro y puedes tenerlo de colección o jugarte sus 10 canciones. ¿Tú conocías Guitar Hero Carabiner? Dilo en los comentarios.